Muy buenas a todos, estamos en una nueva serie del canal serie que vosotros habéis decidido que se haga que es básicamente Aslan Senki o Aslan The Legend of Aslan The Legend of Aslan, y bueno vamos a hacer una serie al juego habéis sido vosotros los que habéis decidido que se haga con vuestras votaciones por otro lado por ejemplo a Naruto le habéis dicho nope, nope, y además con un guantazo bastante gordo al pobre Naruto, nadie quiere a Naruto pero bueno, aquí estábamos con la serie de Aslan un musho que la verdad está bastante chulo quería hacerlo cuando salió, pero este juego jugarlo con teclado y ratón literalmente es infumable, totalmente infumable y bueno vamos allá, la dificultad es el normal porque como os expliqué en el vídeo de votaciones de difícil para arriba el tema de bosses se va a tomar por culo el tema de la dificultad los bosses se vuelven prácticamente imposibles en una partida de inicio sin levelear ni nada por el tema del escudo, ahora lo veréis cuando llegamos a algún mini boss bueno vamos al lío el juego mola mucho porque hace un uso de cel shading y de un poco del anime en sí, una fusión bastante chula bueno aquí nos explican que hay tres reinos Lusitania, Parse, que es el nuestro y un tercer reino Lusitania X años antes ataca ese reino y Parse lo defiende ahora han vuelto a hacer lo mismo y estamos en este momento en el que ahora ya Aslan sí que forma parte de la batalla bueno el principio es tutorial todo, tutorial, tutorial, tutorial así que vamos a ir rápido a... no sirve matar nada porque no vamos a subir de nivel ni nada por el estilo y esto que veis aquí es algo que mola un montonazo ahora lo vais a ver si, te lo he dicho es que, por el contrario, es una gran explosión y lo haré bueno... caliente ¿verdad? de 30.000 golpes en cadena jajaja madre mía voy limpio voy limpio, prácticamente todo el puto mapa en un momento vale ahora una vez ya nos han enseñado cómo hacer esto ahora es cuando le damos el uso útil de verdad a la carga a la carga de los jazasín que es romper barreras básicamente os recomiendo muy mucho que veáis tanto el manga como el anime el tío nos ha salvado de la vida es un puto héroe esas tres años antes no sé cómo se hace una fusión muy guapa de del anime y del juego en sí ya están muy bien hechos los personajes muy muy bien hecho esto va a ser un tutorial de movimientos tengo que decir que por ejemplo esta es la segunda vez que grabó porque en una parte de aquí se me ha quedado pillado un persona un enemigo no paraba de no paraba de que no me dejaba terminar una cosa muy muy lamentable aquí es todo pasa vamos a ir pidiendo bueno también que puedes ir cambiando de armas en el juego no 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 y precisamente se me ha quedado pillado aquí no sé qué no sé muy bien qué tengo que hacer aquí e creo que es hacer un ataque de estos pero no no se termina ese estima estoy quedando muy pillado estoy quedando muy pillado me he comido un hostiazo muy rico a ver porque me estoy empezando a rayar a ver controles no pone nada de chain verdad no no voy a poner nada de chain nooo pues no sé tío me estoy rayando pero en tutoriales puede ser chain, 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 chain no, chain strike after power, vale ahora me cago en tu puta vida vale me cago en tu puta sangre vale nos toca luchar con él veis ahí tiene la barra de el escudo como tal claro no lo que tenemos que hacer es atacarle con él perdón 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 es que me voy liando me a barriz No vamos a bloquear mucho en el juego, no os preocupéis, no es mi táctica. ¡Hop! 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 Y con eso ya, ya vale. Luchemos ya, Varis, me cago en tu putzón. Veis, aquí le quitamos el escudo bastante rápido, en difícil es como cien veces más chungo, vale, cien putas veces más chungo. Vamos a pillar esto de miente, básicamente oro, luego en el juego ya en sí, te pillas objetos curativos, cosas que te llenan el marcador para usar la habilidad especial y esas cositas. Veis, se le rellena el escudo y aunque aquí se lo podemos quitar rápidamente, en difícil la cosa cambia un montón. Es que te vuelve el juego casi imposible, en difícil de base, ¿vale? Vale. 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 Gracias, Buflíez. Gracias, Buflíez. Gracias, Buflíez. ¡Sulushi! ¡Azrael! Oh, ¿está bien? ¡Denka! ¿Buflíez, dono? ¿Marsvan es general, básicamente? ¿Ceo que solo nos han sacado un beso de férmica? ¿Ciello lo haría tan superarial? Yo lo tenía mucho gusto hacer. Pero estáis bastante mal. ¿Estos todos sinés? El maldito del río de los barrios de Lositania. Si no hay Nice, les diría que tienen un buen tratado etcétera. ¡Azrael! ¡Es el maldito Callahan! Es el maldito Cardenas. ¡Es el maldito de los gemidos Andragoras! ¡Oh, a ver... ¡Marsvan Carr06! ¡Eso es el padre de Marlitzmann, Kubart! ¡Eso es el padre de Shappuul! ¡Eso es el padre! ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡No hay guerra! ¡No hay problema! ¡Afríez! ¡Suscríbete al informe de la policía! ¡Ah! ¡Es un poco Scoria! ¡Es un espalda de los luchadores de Rishitania! ¿Pero se levantará hasta las guerras? ¿Pero no deberías estar en el camino de los perros de la religión? ¿Ahorita la verdad? ¿Por qué no me gusta a este lugar tan cerca de este lugar? ¿Por qué? ¡No te puedo hablar con los luchadores de los luchadores! Me gustaría escuchar. Es un tema de la parte de la humanidad... ...es un tema de la parte de la gente... ¡La... es una ropa que ya se vive! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Solid! ¡No, ¡vamos! 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 ¡Aquí se ha matado! ¿Que no? ¿Puedes hablar de que eso? Si, entonces, ¡no se ha convertido en un lugar de libertad! ¡Suscríbete a mi! de movimiento y también un poco para saber por dónde movernos por los mapas si es un rehén pero tengo acceso a una espada tiene mucha lógica tiene muchísima lógica verdad y también me deja me dejan atrás para que yo lo siga y soy su rehén claro que sí hombre oh no creo que podíamos haber haber ido simplemente subiendo por la otra escala pero bueno quería hacerlo bonito los de lusitania son un poco unos cultistas de mierda vale bastante cultistas de mierda el culta ya da voz son unos cultistas de cuidad que se ve bonito de cojones el puto juego joder y no estos dos soldados genéricos que son todos iguales o sea si los veis ahora cada uno tiene su barba su bigotazo caras distintas y demás hay algunos que se repiten obviamente pero aún así está chulo lo tiran por una muralla y el tío en lo que se fija en las vistas claro que sí esto es darium el posiblemente el guerrero más fuerte de de parras no era dado porque has dicho lo de espera darium no hubiese fallado realmente no hubiese fallado no hubiese fallado golem es esclavo básicamente cuando eso le daba jesuita y los , . , . ¿ Si no, podría responder a la pregunta del señor. ¿Quién es eso? Ah, no, mi corazón está limpio. Seguimos que no hubiera nada. ¿Qué es eso? Pero, Daryun, todavía no hay muchas veces. 3 años después la capital salió un poco ardiendo así. La paz no duró mucho. Aquí dicen que Lusitania ha avanzado muchísimo más rápido que la otra vez y se reúne el ejército y vamos a intentar hacer la misma jugada. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Aquí Carla nos está intentando nos está intentando decir que no que vamos a ganar básicamente pero no es tonto para nada es tonto veis aquí está diciendo algo de que va a llover y nadie le cree es un chaval su primera batalla bla bla es como el príncipe decía ah pero no era nervioso de que era su primera batalla el ejército de parts posiblemente estratégicamente hablando es el más cutre del mundo vale solo piensa en tener una caballería estúpidamente fuerte y cargar hacia delante ya está ya está ya está es una cosa ¿qué es lo que se llama? ¿Darriune o no? no lo que el médico va a hacer en lo que se despegue y no lo que da y como el médico , mi padre ¡Darriune! No, pues esto es todo. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Darium! a darium se quiera retirar por todo el clima y todo eso la caballería de parts sabe que todo el mundo sabe que es muy fuerte y aún así el ejército de lusitania ataca de frente que no tiene sentido de que han montado una trampa pero hacer de igual todo no Narsus Narsus es el amigo de Adarion, el que hablaba antes. Se acaba de quitar el puesto de general. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Estás todavía? No, no, no. 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 Sí. Sí. los espacios son maravillosos. Por lo menos desplazarazados del mal, ampara mismo. Oye, No, lo mejor es que os pongáis la lanza, ¿vale? Lo mejor es ir siempre con la lanza, por lo menos por ahora. Vamos a ir a por esto, que creo que será una cartica, no, vale, vida. Le damos a dos generales aquí, así que ojo. ¡Uuua! ¡A lo huevo de esta tía! Bueno, ahí ya, no se ha podido hacer más. Nos han soltado cartas. Déjame montarme en mi puto caballo, hombre. Que no me espantéis al caballo, hostia. Lo de las cartas, nos las podemos poner. A ver, eh... Tenemos unas cuantas ya, ¿vale? A ver, eh, jajam... Harden, tan, tan, tan... Vamos a tirar a esta. Y aquí... Os vamos a pillar. Entonces son cartas de mierda que vamos pillando, ¿vale? Matando enemigos. Le damos en el lyre, venga. Luego las hay que son muchísimo mejores. Ahora mismo las que tenemos son basurilla. ¿Vale? Vamos a subir el nivel. ¿Vale? Vamos a subir el nivel. ¿Dónde está mi puñetero caballo? ¿Vale? ¿Avanzar? Ya sé, sí. En vistiendo nunca vamos a matar a nadie, ¿vale? Veis, aquí es una cosa que el juego a veces se queda semipillado unos segundicos. Bueno, ahora nos ha tocado dos veces seguidas. No me jodas. Vamos a hacer el ataque, por favor. Gracias. Vale, ahora se ha habilitado una ruptón. Ya vimos lo que hacía antes. Lo que hacían... Lo que hace esto es básicamente... Otra vez. No sé por qué de repente pega estos bajones, pero ocurre. O sea, es porque de golpe carga cargan todos los enemigos o algo así, no lo sé. No tengo ni idea. Vamos a aprovechar para limpiar para subirlo del rango de caos, ¿vale? Otra... Joder, lo de los bajoncitos estos no lo entiendo. Vamos, juego. Nos hemos puesto en un momento con una. Ahora en un momento se activa la otra, tal vez, no os preocupéis. Ahora ya tenemos la S, así que ya podemos ir. Aquí nos dicen también que las armas tienen varios niveles, según usemos una u otra. Misma escena, solo que ahora la vamos a ver hasta el final. ¡Joder! ¡Vale, déjad! ¡Vale, déjad! ¡Vale, déjad! ¿Por qué tiene una caja de este lugar en esta zona? ¿Ap neighborhood? ¿Joder? ¡No, no, ¡Vale! ¡Hey, la vida! ¡Vale, Drusitania! ¡Vale, los que les denos serían los peces! ¡Vale, a los que quieren hacer una de las armas! ¡Vale, ¡Vale, sí! Como veis se ha liado pardísima en un momento, también en ningún momento se le ocurrió a nadie de P.A.R.S. mandar exploradores. ¿Para qué mandar exploradores, verdad? Vamos a ir matando a los poquitos. Creo que con matar a los capitanes basta para ayudar a esta gente de aquí. Le hemos salvado la vida al pobre desgraciado, soy un héroe de tiempo. El fuego está muy mal hecho, no voy a decir nada, pero el fuego está horriblemente mal hecho. Vale, hostia, dona. Por la tontería hemos matado ya, casi mil cien pavos, eh. Capitán, aguante. Aguante, capitán. Subimos de nivel. Como veis, tanto aliados como enemigos tienen las mismas poses y tal. Es un poco... venga. Podrían haberlo pulido eso un poquito más, pero bueno, no le pidáis peras al Olmo. Nos dicen que huyamos, que Dios aguantará la posición. Y tenemos que hacerlo. Y ahora aquí nos vamos a encontrar con nuestro salvador. Con el bueno... el bueno de Carlan. Ayúdame, Carlan. El bueno de Carlan, o mejor dicho, la puta rata de Carlan. El bueno de Carlan es un traidor de mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes que tú eres el líder de Lusitania? Es por eso. Es un desgraciado y desgraciado. No hay nada malo. 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 Ahora cambiamos al bueno de Darium. ¡Darium! ¡Darium! El bueno de Darium es que mata hasta a caballo... Es una bestia este tío. ¡Suscríbete! 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 Un reto de poder el reto de la abuela. ¿Qué ha hecho con el reto de la gente? ¡Eso tiene que desplazarse! ¡Suscríbete a mi canal! Un reto de la próxima. ¡Porque no se me fracen. nada. Bueno, paró en The Frame directamente. Y otro más. Yo creo que es por cargar, porque está cargando el nivel en sí. Es que a diferencia de otros juegos, de otros muchos, aquí sí que hay una cantidad gorda de enemigos, ¿vale? Aquí sí que hay una cantidad muy tocha de enemigos. A ver, a ver, a ver... Uy, han matado a un... ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Oy! ¿Denca está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, no! ¡Luchitania está cerca! ¡Bien, rápido! Lo pensando es que se queda... se queda pillado el... el... la imagen, pero la voz se sigue escuchando perfectamente. Me están masacrando, tío. Pero además sin vaselina ni nada. Es una violación anal extrema. No... no me gusta. No le estoy cogiendo el gustillo, la verdad. ¡Cabarli... liut... 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 nan... nan... aguante! Bueno, aquí, básicamente, el cabronazo de... de Carlan... eh... pone el rumor de que el rey ha huido, ¿vale? Entonces, ya la poca resistencia que quedaba del ejército... del ejército de Parse se va a tomar por culo en ese momento. Voy a poner el pa' arriba... Es bueno ir matando generales y mierdas por el tema de pillar... cartas. Ah, estamos llegando ya... Es bueno ir... ...le vamos a... ...le vamos a partir un poco la puta cabeza. Por rata. ¿Por qué te estoy... ...le vamos a partir un poco la puta cabeza. Por rata. os recomiendo muchísimo ver el manga como por ejemplo en esta escena cuando aparece Darium para salvar a Ashram por ejemplo hay a un soldado de Lusitania que literalmente le arranca la cabeza con bueno la cara le arranca la puta cara con con la lanza bueno carla un abruzo veis el escudo se les regenera a una velocidad muy tocha esto ya en dificultades más altas es una guarrada pero nivel top 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 chef nivel top chef lo que no sé es como la se puede derrotar a peña como está tan rápido la verdad no tengo ni idea qué ha pasado he puesto en modo olla negro que te reviento madre mía madre mía yo partidme la cabeza vale quedaba un soldado un soldado solo y me vuelvo a dar ese imbécil lo que me pasa en la puta cabeza me vuelvo a dar no estoy intentando convencer hombre realmente carlan tiene sus motivos vale me vuelvo a comer un puto ataque porque estoy subnormal joder lo que aguanta el puto carlan de los cojones hay gente o sea se supone que esto te lo tienes que cargar en unos minuticos de mierda déjate chica disco vamos a ver que podemos pillar de aquí para curarnos y tal vida entera esto supongo que me dará la barra entera correcto vamos a esperar que no hace el combo entero no sé si nos habéis estado cargando el ataque joder hijo levanta me va a llevar tres años matarlo esta tontería de la armadura ojo que si me mata ya no o sea si me quita mucha vida ya no tenemos con que ya no tenemos con que curarnos aquí pero está quieto coño se le va a regenerar joder es que se le regenera muy rápido muy cerdo esto y me da igual y me da igual déjate déjate me va a matar este paso no hay coño es cagardo la nuna no ve no 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 a muerete hombre no lo han matado no estaba, está nada tío está nadeta ¿quieres morir cabrón? os imagináis es tan difícil ¿sabes? o sea, lo que he tardado es tan difícil ¿por qué Carlan? ¿por qué es un traidor? una puta rata ¿lo hemos dicho ya? mi tío es un veterano el tío es Bafriz ¿vale? es que el enemigo lo ha hecho muy bien para putearlos a todos todo porque el rey es un imbécil está quejándose en pleno nos han derrotado con tácticas viles bueno, es lo que hay en la guerra hijo mío emboscada de hecho, tened en cuenta que Bafriz es un veterano y además muy buen muy buen guerrero este tío es el general del enemigo lo ha hecho es que es un guerrero lo ha dicho Bafriz es un guerrero de cojones y se la ha retirado y se la han tirado en un momento debe ser dado esperado 16 largos años para este día ¡Es un nivelito largo este con cojones, eh! ¡Cago en Dios! O sea, a Narsus lo ha echado a la corte el rey. O sea, tres reinos hicieron una alianza y me dieron par. Y Narsus les ganó a los tres sin ni siquiera usar un solo soldado. O sea, que es lo típico de estas historias. Ya tenemos al mega guerrero, que es Darium, nos falta la estratega. El hombre es un hombre que nos da a la corte el rey. ¿El rey? ¿El rey? ¿El rey? ¡Estamos! ¡Darium y el rey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo he dicho! No te lo he dicho. No te lo he dicho. No te lo he dicho. ¡Puedo hacerlo! Bueno, esto ya es otro nivel. ¡Está claro! Esto ya es otro nivel. ¿Vale? Podemos hacer un guardado de partida, ¿vale? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Parece que no hay... No hay... Elección de nivel. History mode. Eh... No. Vale. Lo he dicho. Parece que no hay... No hay niveles. No sé por qué. Pero bueno. No, no. Nada. Bueno, lo he dicho. Lo vamos a dejar aquí. Continuaremos en el siguiente vídeo con este nivelito en busca de Narsus. Y a ver qué tal. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que tengáis ganas de ver la serie. Y poco más que decir. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Sur affair. El tercer cielo. Estaré,时候 no va a Bio de vida. No de ahí.